Hola montañeros, bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Esther, para todos los que no me conozcáis, y hoy vengo con un vídeo que tenía muchas de más de hacer, y es que hoy os quiero hablar de mis pospartos. Bueno, como dicen, no hay dos niños iguales, no hay dos embarazos iguales, no hay dos pospartos iguales. Bueno, yo solo tengo la experiencia de dos pospartos, pero es que han sido totalmente distintos. En mi caso, el primero fue el que más duro, apodrecido de alguna manera, resultó. Y es que, al ser mami primeriza, todo esto se suma los miedos que se tienen de no saber si lo vas a hacer bien, si vas a estar a la altura, si le va a pasar algo al bebé, si vas a saber reaccionar. Bueno, tu cabeza da mil vueltas. Que, sumado a las hormonas que están en ese momento a flor de piel, es una bomba de relojería. De hecho, a ver, yo os cuento. Fenoa nació en diciembre, un 16 de diciembre del 2016, y yo me considero una persona bastante segura, con las ideas bastante claras, etc. Por ello, cuando algunas veces no saben las cosas como tienen que salir, pues me frustro. Y bueno, pues... Este dato lo doy porque, que sea invierno, parece ser que tiene mucho que ver. Una vez nació Noa, yo estaba en una burbuja, tenía muchas ganas de salir del hospital, sin saber que cuando salía del hospital iban a florecer todos mis miedos. Porque en el hospital, pase lo que pase, siempre va a haber alguien que sabe. Una vez que te vas a casa, ya no hay nadie. Estás papá, mamá y el bebé. En mi caso, yo decidí darle pecho a Noa. Lo tenía muy, muy, muy claro. De hecho, en la preparación al parto hacían un pequeño taller de lactancia. Yo fui dos veces al mismo taller porque quería tenerlo muy claro. Me había leído muchísimos libros, había investigado, así que tenía las pautas teóricas clarísimas. Pero la práctica no fue tan fácil. Noa nació un viernes a las 5 y media de la tarde, 5 y 20, el sábado por la mañana. Yo ya tenía grietas. Todos estos datos que os estoy dando son para que entendáis un poco todo lo que a mí se me juntaba. Se me juntaba las ganas de querer darle el pecho, los miedos, el que fuera invierno, ya veréis por qué, etc. La cuestión es que estando en el hospital vino mucha gente a vernos y había momentos incluso que yo no sabía quién tenía el bebé en brazos. Yo a veces estaba en el pasillo de lo agobiado que estaba y el bebé estaba en la habitación en brazos de alguien. Yo no lo sabía. Luego me sentía súper culpable, pero es que dentro solo me agobiaba más. Así que prefería estar fuera. Pero claro, el bebé estaba dentro, la gente lo cogía y me sentía fatal, fatal, fatal. Todo eso se iba acumulando. Esto es lo que es dentro del hospital, a lo cual también intentaron ayudarme en muchísimo tema pecho. Póntelo así, póntelo así, póntelo así, póntelo aquí, póntelo allá. Yo di algo en un hospital privado. Una monjita vino a intentar ayudarme. Me consoló más bien porque pautas no me dio ninguna, aunque yo las tenía muy claras, pero no era capaz. No sé si eran los nervios, las inseguridades. No era capaz. Me dolía muchísimo. Acabé con peso. Salimos del hospital y bueno, llegar a casa, entraron todos los miedos. Llegaban las 7 de la tarde y esa hora la tengo muy clavada aquí. Eran las 7 de la tarde y yo solo tenía ganas de llorar. No entendía por qué tenía un niño sano. Yo estaba bien, súper bien recuperada. Había sido un parto natural, no necesaria, con lo cual los puntos no me molestaban mucho, la verdad. No entendía, no entendía. Tenía un agotamiento extremo. No tenía nada más ni de comer. Solo quería llorar. No quería darle el pecho porque me dolía. Cada vez que el bebé quería pecho, yo me dolumbaba. Nadie entendía por qué yo estaba así. Ni siquiera yo misma era capaz de entenderlo. La cosa no mejoró porque llegó navidades. La gente estaba feliz. La gente estaba contenta. La gente quería ver al bebé. Ese primer mes sobre todo. Y yo no tenía fuerzas. No tenía ganas. Estaba derrotada. No entendía por qué ni siquiera. Entonces yo creo que fue el cúmulo de las hormonas, las inseguridades, los miedos, el que darle pecho y ver que no me estaba saliendo como yo quería. Que además me dolía. que no descansaba como tocaba. Todo ese punto. Y que no llegaba a poder dar a todo el mundo lo que todo el mundo me estaba pidiendo. Luego, más tarde, unos años después, bueno, unos años, no sé, un año y medio o así después, en un libro leí que las mujeres que dan a luz en los meses de invierno suelen tener un posparto un poco más duro. Porque es una cosa biológica, un tema biológico. Y es que, bueno, los mamíferos que dan a luz en época invernal, donde oscurece antes, tienen como que estar alerta mucho antes porque oscurece y tienen que proteger a sus crías para que ninguna fiega se los coma. Entonces es como que eso, las madres lo seguimos teniendo dentro. Y es como que a las 7 de la tarde ya, como que enchufamos la alerta. Es mucho más tiempo de alerta hasta que amanece y todo. Y entonces es como que ese agotamiento también lo vamos arrastrando. Y bueno, pues que esa hora de las 7 de la tarde tiene un porqué y que yo no estaba loca. Que le ocurre a muchas mujeres. En este punto es donde os quiero hablar del taller de crianza en mi centro de salud. Yo fui a un taller de preparación al parto, luego un taller de lactancia y crianza. Ese taller de lactancia y crianza fue mi salvación porque en este tan duro posparto que yo pasé, vi que había más gente como yo, que había gente que tampoco dormía, que había gente que también se sentía como yo, que tenía los mismos miedos, que tenía las mismas dudas, todo. Entonces me sentí que no estaba loca porque todo mi alrededor, claro, no sentía lo mismo que yo. Y entonces era como, ¿qué dices? Pero se lo veían todo mucho más fácil de lo que yo lo veía. Y encontré a gente que estaba en la misma situación que yo y que me comprendía. Y para mí fue súper clave, un apoyo importantísimo y del cual a día de hoy me siento súper unida. Somos un grupo muy grande, que nos apoyamos un montón, que nos aconsejamos, sin juzgar, súper importante. Y bueno, pues que creo que fue una de las buenísimas cosas que da que en ese posparto tan duro. A todo esto, a todo esto que os he contado, añado los cólicos de Noah, que ya dedicaré un vídeo a él, en los cuales pues Noah comía, dormía y lloraba, pero comía y dormía lo que menos y lloraba lo que más. Y era un agotamiento porque yo era la verdad que podía consolarle con el pecho. Era una locura, era una locura. Además, esta hora de la que os he hablado de las 7 de la tarde es que también a mí se acercaba a la noche y sabía que me iba a tener que pasar otra vez otra noche, con Noah al pecho, intentando dormirlo, llorando, sin descansar, al día siguiente otra vez. Y era un agotamiento. Y además os cuento que yo vivo un poquito alejada de lo que es nuestra familia, bueno, un poquito alejada, que tenemos que coger el coche, vaya, y que ocurría que o bien me quedaba aquí en casa yo sola, con el bebé y papá se iba a trabajar, o bien me iba a la zona donde estaba toda la familia y no descansaba. Tenía brazos que cogieran al niño, pero yo no descansaba. Aparte, cuando lo cogían yo me sentía mal. ¿Por qué? Porque sí, me sentía mal y entonces lo quería tener yo, pero estaba súper agotada, entonces prefería estar en casa para estar tranquila, pero entonces estaba sola, me agobiaba. Era un bucle, un bucle. Pero por fin vi la luz, todo mejoró, los cólicos se fueron, yo me empecé a sentir más segura, encontré el apoyo en el taller de lactancia y poco a poco las aguas volvieron a la cauce, entonces empecé a disfrutar de mi maternidad. Pasamos a mi nuevo posparto. Cuando llegó Eider, desde el inicio todo fue muy diferente, tenía otros miedos totalmente diferentes, no eran para nada los mismos que con Noah, estaba mucho más tranquila, y eso que, como sabéis, bueno, vino con bajo peso y hubo que provocarlo y todo, pero yo estaba mucho más tranquila, no sé por qué. Y una vez nació Eider, todo fue muy diferente. Es cierto que Eider no vino gente así al hospital a verle, porque estaba en incubadora, bueno, en incubadora no estaba en neonatos, como sabéis estaba en cunita, no estuve en incubadora, pero estaba en una cunita en neonatos, con lo cual no podía entrar mucha gente, así que, bueno, poquita gente vino a vernos, familiares muy puntuales y demás, con lo cual, como que todo empezó mucho más tranquilo, yo estaba mucho más segura, no quería darle pecho y acabé dándole pecho sabiendo que a la mínima no pasaba nada, podía pasar mal al Iberón, Noah tomó Iberón y todo fue fenomenal, con lo cual tenía muchísima menos presión, sin saberlo tenía las ideas más claras, porque sabía que a la mínima no pasaba nada, me iba al Iberón y no era mala madre, que es lo que me pasó con Noah, que yo me sentía fatal. Así es como que todo fue mucho más natural, fue mucho más fluido, tenía las ideas más claras, es como que anticipaba lo que podía llegar a pasar y entonces estaba más fuerte. Como digo, fue un posparto totalmente diferente, no sentí ganas de llorar, no me sentía insegura, me sentía fuerte, poderosa, con ganas, contenta, alegre, Iberón nació en septiembre, nació en verano, no sé, esto quizá pueda haber influido algo, supongo que el no ser madre primeriza también, el tener las ideas claras también y el saber que todo iba a pasar también, yo creo que todo influye mucho, pero os aseguro que este posparto me súper sorprendió, porque no tuvo nada, nada, nada que ver con el de Noah, disfruté de mi maternidad desde el minuto uno. Como veis, ni la lactancia fue igual, ni la salida del hospital, ni la llegada a casa, nada fue igual, todo fue totalmente diferente. Yo estoy muy contenta de cómo he llevado estos dos pospartos, porque el de Noah, a pesar de que fue duro, creo que supe salir bien de ese bucle en el que estaba. Si esto no ocurre, hay que pedir ayuda, eso hay que tenerlo muy claro. Y el de Iber, como fue tan bien, pues la verdad es que fenómeno. Así que bueno, montañeros, ya no quiero enrollarme más, solo quería contar el posparto, porque hay veces que nos sentimos muy mal, porque pensamos que tenemos que estar felices, que tenemos que estar abiertos, que tenemos que amar a nuestros hijos desde el minuto uno que lo vemos, y a veces no es así, a veces nos cuesta más. Hay gente que habla de ese enamoramiento a primera vista, hay mujeres que no lo tienen, bueno, pues no pasa nada, no nos tenemos que sentir mal, ni muchísimo menos. Yo creo que en los dos casos tuve ese enamoramiento, pero porque yo soy así, soy muy pasional, soy muy... y conozco mujeres que no, y que quieren a sus hijos igual que yo. O sea, es que no tiene nada que ver, hay que tener en cuenta que es una nueva vida, que aparece en la tuya, a moverla, a ajustarla, y que hay que adaptarse. Entonces hay veces que nos descentramos un poco y que nos cuesta volver al sitio. Y esto hay que hablar, esto es una maternidad real, no tiene que ser todo rosa, todo idílico, no, porque es que además no es así, y las personas que lo están pasando se sienten mal, porque no sienten esas cosas en esos momentos. Así que bueno, hay que hablar del posparto, hay que darlo a conocer, todo el mundo tiene que saber que hay pospartos de una manera y pospartos de otra, hay que... y hay... aparte de estos dos modelos que yo he vivido, habrán mil más, o sea, es que cada posparto es un mundo, pero hay que hablarlo, hay que conocerlo, no tiene que sufrirse en silencio y madre mía, no, porque es algo que hay que hablar, que hay que comprender y que cuando tengamos una persona cerca hay que saberlo, que en ese momento puede ser que no lo esté pasando bien y que hay que respetarlo. Y una cosa que yo he aprendido muchísimo es que cuando veo a una mamá que acaba de tener al bebé, le pregunto ¿cómo estás? ¿sabes? A la mamá, porque a veces estamos muy pendientes de la mamá en el momento que está embarazada, pero una vez da la luz, mamá pasa a segundo plano y solo es bebé, y a veces ahí mamá necesita muchísimo más que cuando estaba embarazada. vale, ya me callo, me callo, me callo. Buenas tardes, vamos a hacerle unas coletitas a esta nena, ¿verdad? Porque mira, 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 se pone más contenta. Mira, 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 ito como estoy con la pirri, la pirri, la pirri es una pila de dosamá de dosamá. Si la pirri es una calda de dosamá. representative madre Ayayayayayayayayayayayayayayay呀el pirri es mi un modo de limpieza capilar, me explico, quiero estar un par de días sin ponerme ningún tipo de producto de espuma ni gomina ni nada, como vamos a estar un par de días sin salir de casa, un poco como para sanear, porque es que siempre me tengo que poner algo, va a ser un poquito más decente y no me apetece, me apetece que respira a veces el pelo, entonces bueno, cuando por la noche me lo lavo o algo, porque es que en verano al sudar me lo lavo casi todos los días, aunque a veces sin jabón, pues eso, que me lo lavo a veces sin jabón y me lo enjuago así un poco para quitarme los restos de sudor o lo que sea y así que aguanto un poquito más si no me meto en piscina ni nada de eso, claro, ahí lo tenemos todo, le ponemos los dibujitos al peque para que esté entretenido, es que tengo el pelo ya súper largo, pero es que ahora me apetece un poco largo, lo que pasa que hasta que no, ahora mismo tiene como una forma indefinida, entonces está un poquito ahí entre pint y valdemoro que se dice y es que bueno, pues aguantaremos un poco, esto está súper liso de yo hacerme la coleta así hacia atrás, pero bueno, y bueno, esto que os lo enseñé por mi Instagram, que si no seguís seguirme porque ahí os cuento un montón de cositas, es una camiseta de Lidl que vale 2,99 y estos pantalones que son tipo chanda que valían 3,99 y voy súper cómoda, tan cómoda que no sé si voy a ir ahora luego a ver si hay alguno más, porque estaba muy bien por 7 euros y el conjuntito que voy súper cómoda qué ¿qué vas a hacer? pues bueno, menuda calidad de imagen es que es con el móvil y no sé por qué de esta luz ¿qué? ¿qué vas a hacer? pues bueno, menuda calidad de imagen, es que es con el móvil y no sé por qué esta luz de ela cuenta donde está titulada Robert Reed. Bueno, que me voy a comprar el Lidl un rato sola Yo creo que va a ser más ilusión el despejar un rato sola que ir al Lidl Pero es que creo que me voy a comprar otro conjuntito de estos, si quedan tallas Porque como os he dicho, lo llevo súper cómoda, así que voy a ver si queda Bueno, he estado flipando porque... Un mogollón de gente sin mascarilla, ¿por qué? No entiendo nada de verdad Y es que mirad lo que he encontrado Madre mía, las primeras gafas que llevé Yo llevo gafas hace ya bastantes años, desde que estaba en la universidad Y estas fueron las primeras gafas que me compré Madre mía, es que voy a limpiarlas un poco porque es que... Y me las cambié porque después del embarazo de nuevo me subieron las diotrias Y es que solo las llevo para conducir o para ver alguna película Así que quiero ver bien de lejos, porque de cerca veo bien, es de lejos un poquito Y mirad... ¿Cómo os gustan más? ¿Estas que llevaba antes o estas que llevo ahora? Son un poco así más grandecitas Me las cogí, uy... Me las cogí así en dos colores No sé, son muy diferentes, ¿eh? Y es que las acabo de ver y digo... ¡WALA! ¿Qué hacemos aquí? Y eso, pues nada Voy a entrar a... A Lidl Y yo sí que me voy a poner mi mascarilla Bueno, es que dentro creo que sí que es obligado Pero por la calle, de verdad os digo que he visto un montón de gente sin mascarillas Es flipante, ¿por qué? Y gente mayor Voy a comprar Bueno, pues he encontrado alguna cosa, pero ahora me enseñaré cuando llegue a casa Porque tengo dudas He cogido dos cosas de abajo Una falda, un pantalón y una camiseta de manga corta Y otra como esta, pero en otro color Y tengo dudas porque las tallas Dos tallas diferentes, iguales Se las ponía una encima de otra y eran iguales Así que ahora cuando llegue a casa me probaré Decidiré si me lo quedo, si no me lo quedo A ver, la verdad es que el precio está súper bien Porque ha sido La faldita 3,99 El tejano, el vaquero 6,99 La camiseta como esta 2,99 Y la otra 3,99 Pero claro, por ejemplo El tejano es lo que estaba En varias tallas El mismo tamaño Y voy a comprobarlo en casa Porque tengo mis dudas Pero bueno, tengo 30 días para cambiarlo Así que ya veremos Es que es la primera vez que compro ropa para mí en Lidl Me ha gustado Voy muy cómoda con este Y quería algo igual Pero no había más pantalones como el que llevo en otro color Que el otro día, así que había Es que se agota súper rápido Oye, ¿quién te ha cortado el pelo? ¡Papi! ¿Dónde nos vamos ahora? ¿Dónde nos vamos? ¿A leer un cuento y a qué más? ¡A borrar! Y me va a dormir Ya están todos durmiendo Voy a enseñaros lo que he comprado al final En Lidl Que bueno Me voy a quedar una cosa Que no me... Creía que no me va a quedar Y voy a devolver algo Que pensaba que me va a quedar Vaya Que pues eso Mira, voy a enseñaros Lo primero que me cogían Han sido estos pantalones Vaqueros Que a mí me gustan Pero Papi dice que no le gusta Como me quedan Así que bueno Los devolveré No lo sé Igual me los vuelvo a probar mañana A ver si... No sé Porque me gustan Y me he cogido Me han costado 6,99 Después me he cogido esta camiseta Que me ha costado 3,99 Mira De manguita corta Y con unas gafitas de sol Me ha gustado Fresquita Luego esto que veis Pensaba que no... Por encima tiene unos pantalones Como los que llevaba Pero es falda Es faldita Y lleva aquí como un helado Bordado Y a Papi dice que le gusta Como me queda Es comodísima Eso sí Pero... Ves, esto pensaba Que no me iba a quedar Pero bueno Y luego la camiseta Que me he cogido Pensaba que también era Como la que llevaba Pero es estilo nadado De nadador ¿Vale? Que bueno, bien Pero... Con sujetador No me gusta que se dan los tirantes Aunque bueno Que es así En rosita Y veis Y esto me ha costado 2,99 Y esto 3,99 También Así que bueno Pues estas han sido Las cuatro cositas Que he comprado Y ahora sí Bueno, os he explicado Un poquito Lo que han sido Mis pospartos Os he enseñado El corte de pelo de Noa Un poquito El haul de hoy Y demás Y yo creo que este vídeo Lo dejo aquí Para que no sea muy largo Y pues nada Que espero que os haya gustado mucho Si es así Os invito a que le deis a like Os suscribáis a los que no estéis suscritos Y activéis la campanita Para que os notifique Que cada vez que subo un vídeo Y ahora sí montañeros Bueno, sabéis siempre Que cualquier cosita Lo podéis dejar en comentarios Que me encanta Así que bueno Que os mando un beso enorme Muchísimas gracias Por estar un día más ahí ¡Gracias!